Hola mis Danieles, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este video, como lo vieron en el título, pues estamos festejando Halloween. No hicimos fiesta ni nada, pero pues aquí andamos en la calle. En el que anda mi primo vestido de payaso. Y ahí viene mi otro primo, mi primo. Mi primo, el famoso Pindu, ya lo conocen. Muchos de ustedes ya conocen a mi primo Pindu. Ahí viene, que está vestido de vampiro. Le dio dulces en la calabaza. Miren, ahí andan mis primos vestidos. Miren, este es mi disfraz, es una camisa de payaso simple, mirenla. El año pasado sí me puse traje, pero este año me quise poner esta camisa, miren, de payaso. Bueno, y pues andamos aquí. Ya le fuimos a pedir dulces a Doña Gloria y nos dio unas mandarinas y unos bombones. ¿Cómo se llaman? Unos bombones. Ahí andan mis demás primos. Miren. Ahí están mis cosas. Mi motosierra y mi máscara. Ahí vienen mis primos y todos vestidos. Vamos a verlos. ¿Qué andan haciendo? Miren de pirata y de tos. Bueno, espérenme, voy a poner la máscara. Sí, nada más. Espérenme un tantito, es que no me estoy grabando de verdad. Vamos a disque pedir dulces. Pero ponte la máscara. Bueno, ya me puse la máscara y me voy a llevar la motosierra. Sí, ¿quién andamos? Vamos, déjenme acomodármela. Ahí está. Vamos, queremos Halloween. ¡Ah! 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 ¡Párate! 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 No pasa nada. ¡Párate! ¡Tu arma! ¡Ay! ¡Póntelo a que veas lo que... ¡Voy a prender la motosierra! ¡Tienes un montón de vestidos de vampiro, paché de callazo! ¡Ay, una pirata! ¡Eh! ¡Ya de aquí nos regresamos! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo no? Vamos a la esquina. Vamos, vamos a la esquina nada más. Y se aperten en cuidado porque no está adelante. Bueno, aquí vamos. Esta es la primer parte de este video. ¡Vamos a la esquina de ahí! Vamos hasta la esquina de allí. ¡Vamos a prender la motosierra! ¡Vamos a prender la motosierra! ¡Sí! 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 Vienen acá, ya vengan, también, ¿o no estás? ¡Eh, venga, venga! ¡Avol, venga! ¡También, no tengo! ¿Qué? Yo pensé que ya venían. ¿Eh? Yo pensé que ya venían. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Váganse, váganse! ¡Ahí se, para acá! ¡Ya está! ¡Ahorita, ahorita, nada de rato vienen! ¡Eh! ¡Oyele! ¡Ya regresense! ¡Váganse! ¡Para allá! ¡Y ahí sepa a dónde quieres ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loca! ¡Liquitos, güey! ¡Ahí van! ¡Vamos, Chabelita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos aquí! ¡Estamos aquí caminando! ¡Ya! ¡Ahí es él! ¡La chabelita! ¡Sí! 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 Esta es la máscara que yo le presté a mi prima Malena Es de la purga Es de la purga la máscara Bueno Pues al ratito hacemos otra segunda parte Del video Ya al rato a lo mejor en la segunda parte ya traigo mi bolsita Y una decoración que tengo aquí Mírala Esta Feliz Halloween Es un letrero Ya te la mostré a ti A lo mejor lo colgamos ahí en el tendedero Bueno, creo que la segunda parte Es donde ya va a estar colgado todo Y vamos a tener nuestras bolsitas Que nos hizo nuestra tía Bueno, miren ahí ando Ahí salen el reflejo de la puerta Miren mi camisa Por si no la logran ver bien Miren Ahí está la camisa, ahí se me ve Ese payaso Bueno, aquí está el payaso Bueno, pues Nos vemos en la segunda parte de este video Bye, bye A lo mejor va a estar más de noche Adiós Bye, bye